Con lo que se dio hace unos días de Jairo Concha a la U, quisiera saber en el tema de Cristal o Alianza, ¿crees que Cristal está a la par con los fichajes o sientes que por el nivel tiene un gran golpe en la mesa sobre los demás rivales? Yutun y el incómodo momento tras oír el nombre de Concha. Durante la conferencia de prensa de Sporting Cristal se oyó el nombre de Jairo Concha entre los periodistas, lo que generó una reacción inmediata de Yutun. Sporting Cristal dio mayores alcances de lo que será su tarde celeste en el Estadio Nacional. El rival de su presentación será la Universidad Católica de Chile, por lo que capitanes de ambos equipos expresaron sus expectativas para los próximos 90 minutos. Es claro que Yosimar Yutun fue uno de los que dio la cara en presentación de Sporting Cristal, pero hubo un momento dentro de las preguntas de los periodistas que generó una inesperada reacción del capitán Rimense. Y es que se le quiso consultar sobre el nivel de los fichajes que vienen entrenando en la Florida, pero como preámbulo se le habló sobre la llegada de Jairo Concha a Universitario. Ante ello, Yutun le dijo al periodista que no era necesario mencionar el nombre de la obra volante Crema. Fiel a su estilo, Yosimar le respondió al periodista delante de todos los presentes, generando las risas para amenizar el ambiente que se sintió en la sala de prensa. Quisiera saber, en el tema de Cristal o Alianza, ¿crees que Cristal está a la par con los fichajes o sientes que por el nivel tiene un gran golpe en la mesa sobre los demás rivales? Me hubieras preguntado de frente qué tal los fichajes de Cristal, no tenías por qué mencionar a Concha, ¿no? La verdad que nosotros estamos felices con las contrataciones. No es novedad que Cristal, creo que toda su historia ha contratado lo que necesita. Gracias.